Más de 73 mil dosis de la vacuna AstraZeneca podría estar recibiendo Panamá en las próximas semanas, dijo el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. Bueno, ya nosotros estamos tramitando otro embarque de 73 mil dosis más, así que posiblemente, vamos a ver, ustedes saben que no podemos dar fecha hasta que ellos nos digan cuándo vienen, pero consideramos que ya posiblemente en unas dos semanitas más, posiblemente, miren que no esté dando fecha exacta porque no podemos hacerlo hasta que la casa nos diga cuándo nos vienen. ¿Este sería directamente con la farmacéutica o a través del mecanismo COVAX? No, no, este es a través del mecanismo COVAX. A partir de este jueves, 18 mil voluntarios estarán recibiendo la primera dosis de esta vacuna del primer lote de 36 mil que llegó a Panamá la semana pasada. Ya lo mencioné enteramente, se superó nuestra expectativa, muchas personas abarrotaron las redes, se colapsó por la capacidad de respuesta, ya para la mañana hoy tenemos casi 10 mil citas agendadas y lo más probable es que al fin del día de hoy, más tarde de mañana, vamos a tener las 18 mil citas que tenemos previstas porque tenemos 36 mil dosis, vamos a aplicar 18 mil y de una vez vamos a bloquear la segunda dosis de estas personas. La vacuna de AstraZeneca es asociada en Europa a coágulos sanguíneos como efectos secundarios del medicamento. Yo quiero reiterarles que hasta ahora la vacuna ha sido aceptada por las organizaciones internacionales, no debe de haber ningún tipo de problema, además nos estamos dirigiendo principalmente a la población que tiene mucho menor riesgo, así que consideramos como autoridad de salud que no hay riesgo de cual preocuparse. El ministro Sucre señaló que las empresas privadas que deseen traer vacunas contra la COVID-19 deben presentar la solicitud al Departamento de Farmacias y Drogas. La empresa privada que cumpla con todos los documentos y todos los requisitos para traer vacunas a Panamá lo tiene que presentar en farmacias y drogas, con mucho gusto. Nosotros lo hicimos hace un mes y medio, están en libertad de traerla. Eso sí, no traigan vacunas a Panamá si no tienen la documentación que nos garantice que son seguras para la población. Tienen que ir a farmacias y drogas, registran, llevan toda la documentación y con mucho gusto pueden traerla. Sucre reiteró que no hay fecha para aplicarle la primera dosis a pacientes crónicos. Manuel Batista, Telemetro Reporta. Telemetro Reporta.